Muy buena fue la respuesta del público para la lucha de media semana que se realizó en la arena Pepe Cisneros, donde se vivieron buenos duelos e incluso estuvo en juego un campeonato. Desde las 7.30 de la tarde, los amantes del Pancracio se dieron cita para ver a luchadores locales como lo son Flyer Boy y Águila Roja, así como luchadores ampliamente conocidos como lo son Blue Panther Jr., Rey Hechicero, Solar, entre otros. La función especial tuvo grandes pasajes y todo culminó con un foul de Tony Cisneros a Blue Panther Jr., el cual no vio al referee y con esto los rudos terminaron venciendo a los técnicos. En la función semiestelar se disputó el campeonato de maestros, el cual defendió de gran forma solar imponiéndose a Negro Navarro. Para cerrar con broche de oro, la función estelar tuvo un desenlace inesperado. Después de que Kamaitachi despojara de su tapa a Dragon Lee, se le otorgó la victoria a los técnicos, desencadenando la ira de los rudos, pero en especial del japonés, quien retó a Dragon Lee por el campeonato del Consejo Mundial de Lucha Libre el próximo 14 de junio en la arena Pepe Cisneros. Informo, para MVM Deportes, Pablo Vázquez.